cuando yo era niña no había nada después cuando yo tenía los 18 años teléfono a domicilio eso nomás había ahora apareció la nueva tecnología de entele etcétera entonces me facilita para comunicarme con algunos parientes que tengo en israel en holanda yo por ejemplo casi no lo entendía me han regalado tenía un celular pequeño lo he ido adelantando a meta y mis hijos me estiman y tienes que aprender a la tecnología nueva para mí al menos es lo principal porque como vivo solo tengo que comunicarme con alguien el ser humano siempre tiene que vivir en comunicación yo gracias a este equipo me gusta escuchar música clásica de betoven de chocosky operetas zarzuelas es un avance pues lindo porque uno se pone y escucha sus tangos sus boleros la música que le ha gustado hace 20 30 años o hace 15 años era una linda música en la casa por un celular tareas en celular todo mis hijos en todo utilizan más es para llamar y que me llame es mi único contacto alguna vez me han robado me he puesto a adorar porque es el único contacto con mi familia y con amigos como poner música como mandar mensajes mandar alguna foto que saco entonces me dice mami tienes que enviar a tal persona la que me indica todo todo es mi nieta todo bien sería que hoteles en totalmente puro entel porque él lejos llega y un clarito sale